Ángela Herrera, escribe Castro Bispos, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue del hígado? Muy mal. Probablemente lo mío sea de herencia, porque mi padre y mi abuelo también padecían del hígado. Eh, ¿y usted cree en eso de la herencia, señor juez? Como no, compadre, si eso es científico. Sí. Al lado de mi casa vive un matrimonio que usted no sabe la tragedia que tiene con eso. Eh, ¿y qué le pasa a ese matrimonio? Pues que él se llama Seferino Sabicú. Sí. Y nació en el pueblo de Jiquí. Sabicú y Jiquí. Oiga, qué coincidencia, señor juez. Mucha, mucha. Pero eso no es todo, porque resulta que la señora se llama Nicanora Pinotea. Y es de Majagua. ¿Se da usted cuenta? Bueno, señor juez, me doy cuenta de que ese matrimonio tiene madera por todos los lados. Pero, ¿en qué consiste la tragedia? Pues en que hasta ahora ese matrimonio ha tenido cinco hijos, todos varones. ¿Y qué? Que todos han nacido con una pata de palo. No. Sí, señor. Y los médicos dicen que cuando tengan una hembra, seguro que van a ser con el pelo color caoba. Oiga, oiga, perdónenme, señor juez, pero yo no puedo creer eso. ¿Qué dice, atrevido? Póngase un peso de multa por no creer a su jefe. Pero oígame, señor juez, si estamos hablando... Póngase el peso sin protestar. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa, señor juez. ¿A quién estafaron? A una mujer. Pues llámelo complicado en ese mujericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la guerra! ¿Qué le pasa, secretario? Sigue soplándose. No, hay que mucho calor aquí. Mucho calor, ¿verdad? Bueno, Nananina, si no estoy equivocado, hoy la estafada es usted. Sí, señor. Yo acuso al sinvergüenza ese de Tres Patines de haberme estafado 50 pesos. No, señora, eso es una calumnia. ¿Calumnia de qué? ¿Tres Patines no me estafó 50 pesos, Rudecindo? No, señora. Mire, a ver, mire, a ver. Pero, ¿cómo Rudecindo? ¿Usted va a defender a Tres Patines? No, señora, yo no lo voy a defender. Solo estoy diciendo que Tres Patines no le estafó a usted 50 pesos. Mire, a ver. ¿Y cuánto me estafó Rudecindo? 49.75 nada más. Mire, a ver, mire, a ver. Y Rudecindo es una persona que no miente nunca. Nunca. Así es que... Espera, espera, espera un momento, espera, espera un momento. 49.75 tampoco, Rudecindo. No, eso sí, 49.75, si los estafó a usted, que me consta positivamente, ¿cómo no? No le haga caso, señor juez, no le haga caso. Lo que pasa es que Rudecindo y Nananina tienen capú contra mí, ¿no? Con que capú contra usted, ¿no? Claro, chico. Todavía usted se acuerda de cuando era muchacho. Capú que te lo vi. Capú que te lo vi. Todo para mí, Navatín. Todo para mí, Navatín. Ay, bueno, Nananina, a ver, ¿qué le ocurre a usted? Pues lo que me ocurre a mí, señor juez, es que yo me voy a casar el domingo que viene. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Y por qué no? ¡No me tire, por favor, en el humado, señor! ¿Por qué no tiene algo de particular que yo me case? Bueno, Nananina, la verdad es que a mí también me sorprendió la noticia. ¿Por qué? ¿Por qué sorprendió, chica? Porque la verdad que la... ¿Qué edad tiene usted? Bueno, Rudecindo, yo tengo... Doctor, yo tengo que decir la verdad de mi edad. Así como no, en el juzgado no se puede mentir, señor. Bueno, pues yo tengo... No, espere, espere. Espere, espere. Primero tiene que hacer el juramento que manda la ley. Ponga su mano izquierda sobre el corazón. ¿Sobre el corazón? Sí. Ahora extienda su mano derecha. Ajá, perfectamente. Y ahora conteste. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? No, señor, no lo juro. Magnífico. Diga entonces lo que le parezca. Bueno, usted quiere saber la edad que yo tengo, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señora. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, pues no me lo va a creer, pero tengo treinta y pico. Vaya. Pa' que vean, caballero, dijo la verdad. ¿En qué dijo la verdad? ¿En que tiene treinta y pico? No, no, dijo la verdad en lo que dice que no se lo íbamos a creer. No hay quien se lo crea a eso. Bueno, pues... No hay quien se lo crea, señora. Aunque no me lo crean, tengo treinta y pico. Bueno, por una curiosidad, Nananina, ¿el pico ese es un pico de gorrión o un pico de turquino? Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo en un pico de obras públicas. ¿Le parece a usted bien, Nananina? A mí sí. Bueno, pues sigue entonces. ¿Con quién se casa usted? Con un muchacho de muy buena familia, gracias a Dios. Ajá. ¿Dónde se casan? ¿En la Merced? No, en Mazorra. ¿Ahí? Vaya, chico. Mi novio vive allí. Ah, vamos. ¿Es empleado de Mazorra? No, es cliente. ¿Cómo cliente? Sí, lo dejan salir cada seis meses a casarse porque esa es la manía que tiene. Y luego lo vuelven a meter dentro. Creo que esta es la novena vez que se casa. Ah, sí. ¿Y qué tal es su novio? ¿Ataca? No, es Mancito. Mancito, dice eso tú, una vez. ¿Qué le pasa a usted? Oiga, ¿qué le pasa a usted? ¿Quién le ha dado vele en este entierro? No, 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 yo no sé qué le pasa a él que cada vez que se habla de que yo tengo un romance, me voy a casar el semente. ¿Qué es lo que es, chico? ¿Qué es lo que es, chico? ¿Qué es? Bueno. Es Mancito. Es que me extraña que se aparezca otro bobo como yo. Y que caiga, chico. Dígame. Pero hay bobos, hay bobos que lo atrapé 17 años para que tenía tiempo para pensarlo. No sé a vos, hasta que lo boté, hasta que lo boté. Si no, no se va. Además, eres Mancito, señor G. Solo muerde cuando lo provoca. Ah, pero muerde. Sí, pero ya me dijeron que tiene que usar para casarse un bosán, está conforme. No me diga, ¿y usted se va a casar con un hombre así? ¿Qué rimeño de qué es, chico? ¡Cállese la boca, señor! Oye, mi viejo, tiene que afincar a lo que se presente. Sí, claro, señor juez. Si no se monta en ese vagón, se le va el tren, chico. Es que yo estoy acostumbrada a casarme con cualquier cosa que se me presenta, ¿eh? No, un momento, eso va por mí. No, no, que va, por usted no. Eso no va por usted, eso va por el sobrino de una tía suya. Ah, bueno, ya me... ¿Cómo? No se ocupe, ya eso pasó. Ah, no, no pasó, yo no le consiento que venga con esa bobería a hablar del... ¿Qué gritos son? ¿Qué cosa es eso? Usted no se... Pero usted no se ha dado cuenta con quién está hablando. ¿Con la señora del loco? No, señor. No. Todavía no es la señora. No es la señora del loco, es una dama. La futura señora del loco. ¿Ya me entiende? Del arrebatado. Es una dama y a esa dama usted la respeta. Pero ya tú sabes, se casa con el loco y el loco se la lleva para Mazamorra a vivir. ¿Cómo para Mazamorra, señor? Mazamorra es el pueblo de... No, señor, yo no voy a vivir en Mazorra. Lo que usted tiene que hacer para demostrar que tiene spormanship... Sí. ¿Sabe lo que es? Sí. ¿Qué es lo que es spormanship? Spormanship es... Cuando tú te le... ¿Cómo no voy a saber lo que es, chico? Ajá. Explíqueme lo que es spormanship. Hombre, me vas a poner ridículo de la tele. Spormanship... Sí. Si tú, por ejemplo, tienes... Sí. Fíjate. Ajá. Si tú tienes un peso... Ajá. Y yo no tengo dinero. Y yo te digo, déjame ese peso. Y tú te quedes el... Spormanship. Bien. Ven acá, ¿tú te lo sabes? Sí, señor. Ah, bueno, y si lo sabes, ¿para qué me lo pregunta a mí, chico? Hombre. Bueno, mire, para demostrar que usted tiene spormanship... Sí. ...debe de ir a la boda de nananita. No, no puedo, chico. ¿Por qué? No puedo, chico, porque ella se casa un domingo. ¿Un qué? Domingo. Do. ¿Eh? Do, do. Ah, do domingo seguido. No, señor. Domingo. Domingo, sí. Y los domingos yo salgo siempre de cacería, chico. No. Sí. Pero usted sigue yendo de cacería a la finca de Rudecindo. No, doctor. No. Eso nada. Usted comprenderá que después de todo lo que Tres Patines me hizo en esa finca, yo tenía que tomar una determinación. Y ayer mismo la tomé. ¿Qué hizo usted? ¿Lo amenazó con romperle la cabeza? No, señor. Vendí la finca. No, no, no la vendí. Yo me enteré bien que la derrengaste en la finca. ¿Cómo la derrengó? La derrengó a otro. Se la derrengó a uno. La arrendó. ¿Eh? Arrendó. Arrendó no es el que está jorobado. No, el que está jorobado es el derrengado. Pero dígame, Tres Patines, hábleme con franqueza. Sí. ¿Quién le enseñó a cazar a usted? Bueno, chicos, el emprendizaje de la cacería mía. Sí. Dasta de unos cuantos años. ¿Cómo? ¿Qué dasta? Data. ¿Eh? Data. ¿Data es la que tú coges en el dominó? No, no, no. Sí, que hay veces que te cae el dominó. No, no, no. Sí, es data esa también, pero data. Bueno, el tío mío, Sergismundo. No. Sergismundo. Sí. Sergismundo, Sergismundo. Sergismundo. Sergismundo era hermano de Sinesio. Bueno, era medio hermano de Sinesio. ¿Medio hermano? ¿Era mayor que Sinesio o menor que Sinesio? Bueno, era mayor que Sinesio, chicos. Sergismundo. Ah, sí, era el mayor de todos. Sí, que él era... ¿Medio hermano, parte de padre o parte de madre? Bueno, era medio hermano por parte de padre. Ah, de padre. No, y creo que por parte de madre también. ¿Pero cómo va a ser? Entonces era hermano. Era hermano. Era una cosa así, ¿sabes? Sergismundo. Sergismundo. Pues que inauguró el primer tren de La Habana-Winich. Ah, bueno. Corriendo delante del tren, abriendo camino. Él iba siempre abriendo la camina. ¿Y qué? ¿Así que su tío Sergismundo, qué? ¿Era cazador? Ah, era un cazador, óyeme, formidable. Ah, sí. ¿Cómo no? Mi tío Sergismundo fue una vez a África a cazar leones con aquel... ¿Cómo se llama el nombre? Hemingway. ¿Con quién? Con Hemingway. Hemingway. El del viejo y el marco. Hemingway. ¿Eh? Hemingway. Bueno, como sea. Pero él estuvo cazando leones en África. ¿Y cazó mucho? Ni uno, chico. ¿Y eso? Bueno, una vez le iba a tirar a uno, pero le dio pena porque se trataba de un paisano. ¿Cómo de un paisano? Sí, porque es que el tío Sergismundo es de melena de surcha. ¿Y qué? Que el león era de melena también. No me digas. ¿Y no cazó tigres alguna vez? ¿Cómo no? Una vez allá en la India. Lo invitaron a una cacería de tigres. ¿Y cuántos cazó? Ninguno tampoco. ¿Y eso por qué? ¿No encontraron ningún tigre? Bueno, viejo, es que mi tío esperaba que alguno se acercaría, ¿no? Sí. Pero él llevaba a su lado una India flaca y fea que tenía mucha atracción para ellos. ¿Por qué tenía atracción para ellos? Porque estaba para el tigre la India, chico. Ah, vamos. La llevaba de carnada, ¿no? Sí, sí, pero que la India falló, chico. ¿Por qué falló? Porque a las dos horas de estar caminando salió un tigre de la selva y se quedó mirando a la India. Ajá. Entonces la India se volteó, lo vio y salió huyendo. Y logró salvarse. ¿Quién? La India. La India, ¿no? Si el que salió huyendo fue el tigre. ¿Qué cosa? El que salió huyendo fue el tigre. Sí, parece que le avisó a los otros que, óyeme, que por ahí andaba una India que no, óyeme, y no vinieron más ninguno, chico. Bueno, tres patines. Pues cazar tigre y leones todavía puede pasar. Puede pasar, sí. Pero usted lo que caza son palomas y yaguasas, ¿no es eso? No, no, y pitirre y tomeguines y todo eso. ¿Y usted cree que hay derecho a que un infeliz vaya volando por ahí camino de su nido y de pronto le deserrajen un tiro en la cabeza? Bueno, pero si es que el animalito ni se entera, chico. Si usted le acierta bien, no, pero ¿y si lo hiere nada más? Bueno, si lo... sí, ¿verdad? Bueno, entonces no lo haga más. En fin, nananina, ¿qué fue lo que le pasó a usted con tres patines? Pues nada, señor juez, que como a mi novio no lo dejaban salir de mazorra nada más que para casarse, el anillo de boda no tenía más remedio que comprarlo yo. Pero su novio le daría el dinero, ¿verdad? Bueno, sí, él me dio un cheque y yo lo llevé al banco. Se lo pagaron. Que qué loco de eso, oye, ve, no hay quien lo cambió. ¿Y se lo pagaron? No, me dijeron que Napoleón Bonaparte no tenía cuenta allí. ¡Vaya, Napoleón! ¡Oye! Entonces tuvo que poner el dinero usted, ¿verdad? Sí, señor, tres patines me dijo que por cincuenta pesos él me conseguía un anillo de oro de veinticinco kilates, con una piedra muy fina en el centro. Yo le dije que bueno que estaba bien y le digo cincuenta pesos para que me los trajeran. ¿Y qué? Que lo que me trajo fue una basura, señor juez. ¿Basura de qué, señora? ¿Cómo usted le va a llamar basura a ese anillo que es una joya, hombre? No, tres patines, de eso nada. En primer lugar, ese anillo no es de oro. ¿Cómo no va a ser de oro, Ruecindo? Si el anillo lo dice por la parte de adentro. ¿Qué es lo que dice por la parte de adentro? Dice veinticinco K. Eso no quiere decir veinticinco kilates. No, señor. ¿Y qué quiere decir entonces? Veinticinco kilos. Ese es el precio a que se venden esos anillos. Yo creí que eso quería decir veinticinco kilates. De veras, dígame una cosa, tres patines. ¿Cuánto costó ese anillo? Bueno, yo no estoy seguro porque yo no fui a que lo compré. ¿Y quién lo compró entonces? Eso lo compró mamita, chico. Seguramente que ella, como es un poco así corta de vista, pues se confundió. Y en lugar de comprar un anillo de veinticinco kilates, lo compró de veinticinco kilos. No me haga el cuento a mí. Usted sabía de sobra que ese anillo era una basura. ¿Cómo? Palabra que no, nananina. Yo vi el anillo y me pareció bueno. Esa es la verdad, chico. Mentira. Porque usted me dijo que tenía una piedra muy fina en el centro y no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Ese anillo no dice veinticinco K. Sí. Y el veinticinco no es piedra fina. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina que el delito está aprobado y estima que el acusado ha estafado a nananina. Por lo cual se le condena a que compre un buen anillo y se le ponen de pena dos meses en el castillo. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡Muy buena suerte amigos!